¿Con quién hablas? Y paré el show así a la mierda y me dijo, ¿qué? ¿Con quién hablas? A ver, a ver, puta. Y me agarré su celular y le empecé a mandarme notas de voz, así. Notas de voz, notas de voz, notas de voz. Despedido el día siguiente. Sí, ahí, vale, le entregé su celular. Bienvenido, gente, a una nueva conversa de NDG, el único podcast donde somos chibolos pulpines. Y hoy día tenemos de invitado a gran Juan Okakash. Bienvenido. ¿Cómo está toda esa gente que se está conectando, recontra conectar? Bien, chévere. Un gusto, muchas gracias por invitarme y quiero agradecer de frente. Mira, mira esta hermosura. Qué bonito. Dragon Ball de la primera todavía. Ese es el mejor Dragon Ball que hay. Para mí, bien. Definitivamente, lo único que vale es la pena. Bien. Es el primer, escúchame, si algún invitado antiguo está viendo esto, este... Hoy mi regalo. Sí, escóndelo, no viene. Corta, corta eso. No me han regalado una mierda. Estoy molesto hoy aquí. ¿Cómo está? ¿Cómo no? No, muchas gracias. Agradecido de que me hayan invitado. Sorprendido de toda su colección. Está bravosa, con chés. Me han dicho de que ese casco se abre, que ese guante funciona. Todo, todo. Que le quitaron esa guada de Scorpion. A puñete, ¿no? Lo vieron que estaba comprando ahí cochinada. Y dice, ah, con chato, madre, dame tu pelu. Está bien. ¿Sabes que ahorita volviendo a hablar contigo, yo tengo una anécdota de la primera vez que conversábamos o que te conocí, que estoy seguro que no te acuerdas? Sí me acuerdo. ¿Sí te acuerdas? Sí me acuerdo. Fue en el Centro Comercial de Arenales, pero me encanta porque te pasamos la voz, viniste, hablamos un toque. Ya. Y le mandaste un saludo a un amigo por video. Ya. Pero es que, obviamente, ustedes no lo saben, pero cuando Juan está en la calle, estás normal. Sí, soy una persona normal. Escúchame. Es una persona normal. Acabo de iniciar el podcast y tu chip ha cambiado dos patadas. Sí, sí, sí. Perdón, pero es que... No, no. En lo caso. Sí, sí, sí. Porque estás todo tranquilo. ¡Eh! 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 Es que, hermano, yo me acuerdo que tú le dijiste, espera un ratito, ¿te hiciste así? Pues, y cuando hablaste a la cámara, eras otro huevón. Eras otra persona. Ah, sí pasa cuando sucede. Y ya están tantos años de estar jugando con personajes. ¿Qué es eso? Y este, ya te cambia el chip así nomás y entre más definido tengas el personaje, más fácil es cambiar la huevada. Ah, man. Claro, sí. O sea, tú saltas así en cualquier momento. Sí, o sea, puedo estar así tranquilo de bruto. ¡Oh, coche, tu madre! ¡¿Qué pasó?! Espera, y también tengo otros personajes que he dejado de hacer, pero que de cuando en cuando vuelven como el mundo de Calvin y que es como las pistas de Blue. Sí, sí, sí. Pero un pata que nunca triunfó, se suicidó, fue al infierno y en el infierno está condenado a repetir pilotos. Me encanta porque tus videos tienen lore, esos personajes de huevadas que se te ocurren en medio de esto, lo haces y de ahí el siguiente video después lo traes. Tenías otro que era, que usaba Corona, creo. Sí, la tía, que es como la combinación de todas mis tías y figuras maternas que tenía a lo largo de mi vida, combinadas en una... ¡Ay, hijo, no me digas que hay! ¡Jálate el prepucio para que salga el glande! ¡Lávate ese requesón! ¡Te va a salir un hongo! Así también tenía esas cosas. ¿Cómo crees esos personajes? O sea... Van saliendo. O sea, a veces, cuando es para mi canal, sí, empiezo, por ejemplo, por la voz o veo, ¿no? ¿Qué quiero hacer? Y ya, pero entonces... Ay, por ejemplo, primero para hacerle a la tía tengo que poner la boca así y luego... Ay, no, unos lentes porque... Ay, estoy vieja, la pata de gallo. Entonces voy armando sobre la marcha y de ahí le voy poniendo más cosas, ¿no? Como edad, edad mental... ¿Eso todo lo anotas o es todo en la cabeza? No, sí, lo tengo anotado y justamente cuando hago... ¡Uy, no, COVID! Cuando hago teatro, cuando me ha tocado hacer obras de teatro, sí, hasta dibujo el personaje para tenerlo presente, que es un ser que existe y es más fácil entrar en el juego. O sea, son técnicas de adaptación. Ah, pero todas son empíricas. Yo sí no digo una mierda de adaptación. Sobre la marcha. Eso quiero decir, no has estudiado nada así de adaptación. No, podríamos decir que he hecho talleres vivenciales porque a veces me sale una chamba y es como, ya, tienes que hacer esto y yo, ok. Y así es. Yo te he visto en el teatro. Claro, claro. Ya te ha tocado compartir, imagino, con alguien que sí ha sido actor en chambas, en cosas, ¿no? Ah, sí. Bueno, cuando estuve en Pantaleón y las Visitadoras, en musical, estuve con Yvonne Freycinet, estuve con Gustavo Bueno, con Paul Martán y Paul estaba con Emil Rencosio y todos me tallereaban, si querés queriendo. Y yo, bien, carajo, me están pagando por el taller. Anotando, pero ahí ya tenía mi técnica que es esa de anotar detalles, 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 tratar de dibujar al personaje y ya imaginarme que existe. Interesante. Sí, pego, güey, vas. ¿Nunca te ha pasado para mal que, no sé, chicoteas y entras un personaje cuando no querías? No, no. O sea, si lo tienes bien diferenciado y todo. O sea, cuando te enoja no te conviertes en el caca. No, 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 no. No, no, ya quisiera, imagínate. ¡Uuuh! ¡Oh, muchachos! ¡Buena! No, nada que ver. Cuando me enojo, no. O sea, yo soy, yo estoy bien definido que soy yo. Y cuando me amargo, sí, ya no me amargo tanto porque ya gastaba demasiadas energías. Pero tranquilo, no pasa de una cosa a la otra. O sea, si estoy chupando, igual siempre soy yo. Y si me dicen, ah, voy, un saludo. Ya, ahí voy. Claro, pero con la cámara sí ya te conviertes. No, claro, si hay cámaras, ¿qué te acerpes, no? ¿Qué tanto te joden en la calle? Regular porque normalmente, como estoy con el pelo largo, entonces no me sacan. Claro, y se quedan así. Eso no es. Y eso sí me ha pasado cuando estábamos, como andamos como a carilla ahora. Claro, claro. Me pasó de que cuando recién empezamos a salir a la calle después de la cuarentena grandaza, salí a la calle y una vez mi esposa entró a comprar no sé qué cosa y me quedé en la puerta. Bueno, me quedé en la puerta. No voy a decir por qué. Le estaba meando en la puerta. No, estaba ahí parado y se me acercó una señora y me dice, ¿Tú eres, no? Y yo digo, ¿Yo soy qué, señora? No, no, tú eres, tú eres. Y yo le digo, no, señores, no sé de qué me hablo. YouTube, ¿Tú eres? No, señora. Y yo le digo, no, no sé de qué hablo. Estoy esperando a mi esposa, perdón. Y ahí vinieron su hija y su esposo. Mamá, no es. Pero sí es igualito. No, el otro tiene el pelo corto. No, papá, ya súbete, ya súbete al carro. Ay, no, no les hiciste caso al final. No, o sea, no me voté, pero sí quería ver hasta dónde llegaba el punto de decir, no, 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 no soy. Pero sí me ha pasado, tú eres, ¿no? Y yo, ¿Qué? Y me dice, no, ah, sí me han dicho que me parezco un youtuber. Ah, qué cabocos. Si eres el doble de, gente, ya saben, o si lo ven, sí es, entonces. Hay una cosa locasa que una vez tuve una reunión con suscriptores y un patita se me acerca y me dice, huevón, un pataltazo, blanco, igual que yo, y me dice, huevón, por ti levanto como mierda. Y yo le digo, ¿Quién sabe qué era tú? Y me dice, puta, yo tengo mi cuenta en Tinder, puta, con trapico, y la gente, las chivolas piensan que soy tú, huevón. Y yo le digo, oye, no hagas eso, imbécil. ¿Qué hablas? ¡Estoy casado! ¿Sabes que en cualquier momento alguien puede salir? Hoy me pasó, el cacash me gustó. Y es como que, yo no, yo no, 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 de ahí les digo, de ahí les digo, pero en un principio sí me hago el huevón. Pensé que te iba a decir que habías seguido tus videos, entonces el consejo de relación. Ah, no, 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 no. Escúchame, si con esos videos alguien consiguió de verdad una relación, o sea, ya, 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 ya. Hay que preocuparnos, creo. Indicaría mucho acerca de la cifra de feminicidio. Yo me divertía mucho porque los veía y pensaba, ¿dónde has encontrado esos fondos de calles hechas mierda con los grafitis? Me imagino buscando calles horribles. Sí, calles hechas mierda con grafitis. No, sí, pero un tiempo estuve como, voy a buscar calles y me duró, creo que ni un día hacer eso. Fue como, ay, qué aburrido. O sea, que ibas a salir a tomar fotos por ahí. Ah, para los fotos. Claro. Pero dije, de Google, no más. De Google. Si hay bancos de imágenes, usémoslo. Sí. Gratis. Oye, hablando que te reconocen como youtuber, ¿tú cómo te presentas con alguien, no sé, con tu suegra? Que nadie te conoce. Claro, cuando es alguien... Con mi suegro, bueno, mis suegros los conozco hace más de, desde antes del YouTube. Ah, claro. Ellos ya conocen toda tu carrera. Han visto la transición. Sí, han visto la transición, todo, así que no hay nadie nuevo como para presentarme. Pero cuando toca a alguien nuevo, no sé, una marca va a ser tu... O sea, si tocaras, presentarte con alguien que no te conoce de nada. Ah, normal. O sea, tranqui, hasta que me toque subirme al escenario y ya, pues, ¿no? Y ahí empiezo con jugar, porque también me cansa de eso de jugar, la voz y toda esa huevada. No, pero hablaba de cómo te ves tú, cómo te presentas, qué eres para la... Ah, bueno, ¿qué carrera tengo? O sea, ¿qué le dices? Bueno, soy publicista, así que eso sí tengo cartón, soy psicólogo, hasta... Pero así no te vendes, o sea, es como si yo te pregunto, preséntate. Ah, ya. Ah, pero ¿pa' chamba? Sí. Bueno, tengo muchas virtudes. No, es que sí soy publicista, entonces normalmente sí es pa' chamba, una cosa. ¿Qué tal? ¿Soy publicista? Y de ahí me sacan... Ah, tú eres el... Y yo, claro, me baboso. Ah, mañana, ¿no lo dices primero? No, no, nunca digo. Si alguien me saca, lo digo. Si alguien no me saca, no lo digo. Dices, Juan de Herida, cacas de noche. No, nada, no, nada. Pero te presentarías más como youtuber, actor, creador de contenido. Comediante. Comediante. Creador de contenido creo que es lo más, lo que podría ser. No suena tan feo. No suena que voy a un restaurante y te pago con historias. Porque eso suena. Soy youtuber. Uy, no me entras. No me entras. Soy influencer. Ay, no, tus tabas son bambas. Ahora está de moda, ¿no? Sí, sí, está de moda las tabas. Yo no sé por qué si hay tabas accesibles que no son bambas. Compren esas y a la mierda. ¿Por qué tienen que estar aparentando, carajo? Las Yeezys chinas, ¿no? ¿Sabes qué es lo peor? Que las chinas igual están caras. O sea, tampoco están caras. Sí, escúchame. Te buscas unas Yeezys chinas y cuentan 400 soles. Es como, escúchame. Las originales dan 800, las bambas 400. Paco no son tazos. Entre novos. Horribles. Porque eso parece sacado de una película de los 80 cuando decían, ha venido un alien. Y esta es la ropa que usan en su planeta. Marty McFly. Claro, claro. Me bolsillo hacia afuera porque soy rebelde. Y ven las tabas y dices... Sí, yo también me quedo con eso cuando me dicen, no, una vez un pata lo estaba jodiendo de sus tabas. ¿Sabes qué fea mierda? Pero soy italiana. Sí, pero son una mierda. También que sean italianas, pero tu tabas es una mierda. O sea, no va a cambiar el hecho de la... Cero cómodas, horrible. Claro, si tienes una yo, hincha de Vans, hincha de DC. Vans for life. Las clásicas. Sí, sí. Y ahorita estoy con mis DC de Black Sabbath, por ejemplo. Esa fue buena colección y chévere. Gracias a DC y auspíciame. Está trayendo modelos. Pero el de Star Wars también está parado. A piolosa. Yo lo he visto y yo... Ya tengo mucha vida. Has dicho la palabra clave, auspíciame. Quiero saber cómo fue conseguir un primer auspiciador. ¿Quién fue tu primer auspiciador? O sea, de marca a marca. No una tiendita, es una marca que... Martesco. Martesco. Martesco para niños, brother. Habían sacado un lapicero que se llamaba Incorrect. Que escribías y con la otra punta lo borrabas. Claro. Hicimos varios videos acerca de... O sea, como corrigiendo el cacash. Y fue la temática. Ah, qué chévere. Sí, sí. Qué buena campaña. Bien pensada. O sea, la marca hizo bien en usar tu personaje a favor. Claro. Y ya, pues, esa fue mi primera... Pero ellos te buscaron. Sí, claro. ¿Antes de eso tú intentaste buscar algo o...? No, yo decía, yo hago esta mierda y lo que recibo es la monetización. Con eso estábamos, hermano. Claro, claro. Chévere. Antes de que YouTube ya tuvieras monetización o algo. O sea, tú tenías otra chamba aparte que hacías. Ah, sí. Como te digo, soy publicista. Entonces era diseñador de una cámara de instituto peruano de medio ambiente y desarrollo sostenible. Ah, ¿trabajaste en el Estado? No, no, no. Era un instituto que daba diplomados para ingenieros, arquitectos, pero sobre medio ambiente, ¿no? Este, EI, OTD, salud y seguridad en el trabajo y esas cosas. Entonces ya, pues... ¿Cuántos años estuviste ahí? Que habré estado dos, tres años. ¿Te gustaba la chamba? Pero aprendí como mierda. Sino que ahí diseñando así al vuelo de que ya, tienes que hacer esto, tienes que hacer lo otro. Con el jefe acá. Entonces ya todo eso te da una vaina de rapidez a la hora de editar o resolucionar, ¿no? Para hacer. ¿Y cómo fue ese momento que dijiste, bueno, ya esto me da suficiente, no vemos? Ah, porque yo... Fue esto que me pone la cabeza. No, yo estaba... Fue esto con trompetas. Fue esto con trompetas, ¿no? Fue, 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 me voy, perres. No, este... Sino que yo trabajaba medio tiempo, porque en ese tiempo estaba en la universidad. Entonces estaba trabajando para pagar mi universidad. Entonces lo que pasó fue que como trabajaba medio tiempo y en ese tiempo... Medio sueldo era como 350 soles. Claro. De pronto moneticé más y dije, bueno, bye. Me voy a dedicar a esto, ¿ok? Nos vemos. Ah, en esa época ya llegaste a cubrir eso. ¿Qué año era ese? Ay, no me acuerdo, pero... Claro, si es un culo. Hace seis años, porque yo soy de la camada vieja de YouTube, ¿eh? Tú eres OG. Claro, claro, tú eres OG de YouTube. Nosotros... Claro, yo estaba en la camada de Ariana Goldoarse, más o menos. Y en ese tiempo el contrato de YouTube era otra cosa. La monetización te dan 45 videos, que en uno de esos lo tenías que chuntar, si no, no monetizabas. Y si de esos 45 videos ni uno explotaba, tenías que borrar los videos de tu canal para volverlo a subir. Eran otros tiempos. Otros tiempos. Y ahorita está mejor o peor. ¿Qué? ¿Ahorita está mejor o peor? ¿Qué cosa, YouTube? Sí. Bueno, por una parte está más legalizado por los taxis y toda esa mierda que estamos pagando. Así que bien, porque estamos, este, todo bien. Nada ilegal. Nada ilegal. Estamos dentro de la vaina, pero hay mucha desinformación acá en la SUNAT. Sí. Y entonces hay que presentar los taxis y explicarles, no, es que yo genero contenido para allá. Pero grabas acá, sí, pero es de allá. ¿Te pagan nada? Claro, entonces le estás haciendo una chamba allá. Ay, pero esto es eje... Ay, la mierda. Ya me he metido en mis tronqueaderas. Sí. Pero está bien porque todos tenemos que, este, pagar impuestos, ¿no? Sí, claro, claro. Claro, no somos Rafael López Alliá. Perdón. Y ahorita, ¿tu mayor ingreso es por YouTube o por todas las otras cosas que antes? Bueno, ahorita, una que otra cosa es que me mando caleta, que estoy metido en unas cuantas cosas, pero es Top Secret. Y de ahí, este, YouTube y de ahí una que otra campaña que sale. O sea, ¿a Top Secret te refieres a otros negocios o otros proyectos? Es otro... O sea, no tiene nada que ver con un acto. Con YouTube, no tiene nada. Inversionescaletas. Inversionescaletas.com Claro. Esa es tu nueva página. ¿Quieres invertir? ¿Pero él quiere que sepa qué hace? En vez de gastarte 250 dólares, inviértenlos en... Escúchame, es un buen business, brother. Es como que tú no sabes a dónde vas a plata, pero te regresa. No te preocupes. Claro. No te prometemos que sea legal. Y no lo sabrás tampoco. Pero bueno, bueno. Pero te vuelve tu dinero. Claro. Todo bien, tú dame nomás. Dame. Y si metes tres personas... Comisionas, brother. No, de veras, nunca. Pero no es piramidal, no es piramidal. No, no, no es piramidal. Parece. Es más romboide. Sí, es un poco romboide como una re. Pero piramidal, piramidal no es esa. No, tiene otras formas. Me encanta cuando la gente empezó a sacarle la vuelta a la forma piramidal, ¿no? Y te explicaban de otras... No, a mí no es. Me clicaron y me hicieron un gráfico y era un triángulo al revés. Y yo me paré y le di la vuelta a la hoja. ¿Qué es esto? ¿Qué me estás diciendo? No, somos iluminati, hermano. Por eso nomás. A mí me pasó que un amigo de muchos años me contactó. Y ya estaba con el canal, con todo. Y yo le digo, ah, qué chévere, un causa de años. Y me dice, oye, ¿alguna vez has pensado en manejar tu propio tiempo? Y yo, sí, trabajo en YouTube. Ya lo vas a entregar. Sí, 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 sí. No, pero de una forma. Y estábamos en un Starbucks y dije, ah, me están vendiendo humo. Escúchame, ¿por qué siempre es un Starbucks? A mí también hicieron eso. Escúchame, UEFA gratis, pez. A mí un amigo también de la universidad de tiempo, así, fue como, oye, hermano, tengo que hablar contigo. Y dije, ah, ¿pasará algo? Y me empieza a meter todo ese floro y fue como, ah, es una pena de mi puta madre. Yo, hermano, mira el carro que me han dado, que no sé qué. Eres alquilado, pendejo. A mi causa no sé qué, que también le ha dado, ¿quién es ese man? Yo no sé. Y le dije, ya, ya, ok. ¿Cuánto es la gracia? 500 dólares. Y dije, ala. Me dijo, pero solo tienes que ir a uno, cada uno de tus familias y pedirle 5 dólares. Y así lo juntas y lo armas. Sí, a 150 familias le pides un dólar. ¿Cómo que? ¿What? Pero bueno. Hay que multiplicar mejor. Esas cosas. Sí, sí, qué fea mía. Es riera, creo. Bueno, consejo, no llamen a sus amigos del pasado para ofrecerle cosas piramidales. Es de mal gusto, creo. Sí. Está feo, está feo. ¿Yo? Ya pasó, creo. Escúchame. O de arranque. O de arranque, mangas. La excusa también ahora es el Bitcoin. Sí. Oye, tengo una empresa. No es piramidal, ¿eh? Pero se llaman Bitcoins y usan el Bitcoin como si fuese... Escúchame, pero te engañan. O sea, yo buscando así freelance, una vez me decía, sí, que no sé qué, que se paga tanto, no sé cuánto. Hablamos por Zoom, que no sé qué. Entró un Zoom y le han ahí 50 puntas en el Zoom. ¡Esto cunchoso! Dije, bueno, ¿será que necesita mucha gente? Pero por un momento dudé. Y la nada, proyecta, ves un vídeo promocional. Le dije, ¡tá, vale! Es otra final. Y ya me expliqué. Escúchame, en Hablando Huevadas de esta semana, uno de los patiditas que salió a hablar así, justo mencionó algo de que, no, sí, yo quería comentarles de un proyecto que tengo. ¡No! Ojo, todavía se mandó y dijo, sí, es de la web 4 y la web 5. ¡Hala, mierda! ¿Mierda, qué? ¿Qué chucho es este bug que tenga el ultrafuturo? ¡Tenés mega metaverso! Ni siquiera hemos llegado a la 3. Ni siquiera hemos llegado a la web 3, ¿no? Y yo ya estaba trabajando en la web 4 y 5. Es que es el verdadero visionario. Es el rechuchamboy del barrio. ¡Ah, la concha! Me hubiera encantado estar ahí para meterle una cachetada, hermano. ¡Pardín! ¡Cállate! ¡Cállate! Eso no existe todavía. Y si existe, solo lo tiene Elon Musk. Y en... Justo hablando de eso, ¿te ha pasado que han querido hacerte así jugarretas, estafas, aún este... Sí, de que hoy tengo esta app y que yo soy empresario, millonario, bla, 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 bla. Yo lo primero que hago es, consejo para la gente que está iniciando, es agarren la placa de su carro y vean a nombre de quién está registrada. ¡Ok! Segundo, DNI a la ZUNAT, consulta de report, y entonces ahí te das cuenta si pagan o pagan o no, y eso sin necesidad de ir a una notaría, porque también hay el servicio de búsqueda, crediticia, bla, bla. Pero con eso ya te sacas de... Ya sí ves que su carro está el nombre de su mamá y ya es como... ¡Oh! ¡Fuera, chuche, tumour! ¡Claro, pero...! ¡Oh, buen tip! ¡Sí! ¡Alucina! Es que se puede. ¡Sí, sí! ¿Te acuerdas de una payasa que te han querido hacer así? ¡Sí, sí, sí! Y me pidieron plata, pero me dijo, solo sube una inversión de 20 mil. Solo le dio... ¡Ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! Me paré y me fui riendo. ¡Ja, ja, 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 ja! ¡No jodas, chucha, puta! Pero me vino con una... No, que yo conozco a Talia, Talia. ¿Y a mí qué chuche les... Si yo no tengo que dar la plata, ¿por qué me la pides a mí? ¡Claro, no tiene sentido! ¡Claro, si los conoces! ¡Qué chucha, se aplodea! Bueno, si conoces a alguien que se apanudea, de conocer a otra gente... red flag claro pues para el negocio sí o sea no me tienes que decir qué haces tú no qué hace la gente que conoces claro por último que venga ese pata claro o sea si él quiere hacer algo mío que venga bien pero para qué estar no yo conozco a eleon más lo tengo en Facebook claro es muy estúpido eso suena trucho por todas partes hay gente que cae que se lo mete que le mete la rata ay Dios mío ojalá no caigan por favor ya es la gente de la César Vallejo ay un saludo para la gente de la César Vallejo me encanta como patea para todos lados como si o si alguien se va a indignar en este video no no que te van a cancelar lo funan toda la gente de la César Vallejo lo vamos a funar por Twitter no saben qué escribir van a usar Twitter hermano por la hueva perdón un saludo para la gente de la César Vallejo va a haber un texto que dice claro todo lo que comenta Juan son responsables yo tampoco me hago responsable de lo que digo por si acaso así que te ha llegado una denuncia una amenaza sí amenazas como cancha te vas a morir por política por política o sea hablando un poco antes de llegar a ese punto la evolución de tu canal durante los años o sea tú por qué has evolucionado o sea por qué viste que tu público creció tus intereses tuyos cambiaron qué fue lo que pasó no mis intereses nunca cambiaron sino que la cuestión es que yo me aburrí a hacer los videos de amor porque como me ven tampoco no soy muy cariñoso entonces este la cuestión es que con el que acá estaba experimentando eso pero hubo un rato que yo dije oye estuviste dobleteando estuviste haciendo las dos cosas al mismo tiempo sí claro entonces tenía el desinformado tenía los videos y estaba pero yo siempre me ha gustado saber qué pasa en mi país desde que tenía 15 años entonces era como que tenía el tema en la boca siempre y dije ¿por qué no? vamos a intentar intenté y no me animaba hasta en el 2016 que me paré a tomar una combi y había un letrero de Mónica Delta presenta su unipersonal de comedia y digo ¡aguantas! o sea si Mónica Delta es comediante el caca va a tener su noticiero y ahí empecé y ahí arranqué y ya pues hasta ahorita no paré pero ese es el tema que más me gusta es que de verdad para que un canal de YouTube dure tienes que hablar sobre cosas que te gustan en el formato que tú quieres podcast videoblogs pero tiene que ser de lo que a ti te guste porque si no te vas a aburrir claro obvio y cada vez se hace más complicado hacerlo claro porque es como tengo que hablar de esa mierda entonces lo mejor que puedes hacer es llegaste a ese punto con tu contenido anterior o sea ya ya habías o sea me gusta hablar con judeces pero te puede llegar a cansar oye llega un punto que ya es como que ok ya pero hacia dónde ya estamos golpeando acá pero se puede golpear arriba que siempre nos golpean entonces dije ya pero vamos con todo y me arriesgué igual perdí algunos suscriptores pero gané otros nuevos y ya pues hemos ido creciendo a lo largo de lo que está el canal de ahí vino la pandemia y ahí justamente ya este como había tanta desinformación no hay shows no hay bueno me dedicaré esta mierda meterle más sí meterle más porque era sacar información diaria tú te enfocas más ese punto de satirizar o burlarte de la política o informar a la gente bueno yo soy más satirizar pero yo nunca me voy a basar en una fake news claro para satirizar o sea ya hay un principio mío que yo tengo esta mala manía de leer desde la hasta la z o sea te veo tanto un idl como un willax o sea me voy por todo el espectro y saco mi verdad todas las versiones claro y de ahí saco la verdad del cacash y de ahí hago mi guión escúchame lo primero es que yo vi un video hablando de política tuyo me gustó y después dije dijiste un dato y yo dije aguanta aguanta ni cada uno de estos han buscado eso para jugarlo me lo pausé lo googleé busqué encontrélo y dije chucha si lo he hecho incluso antes hablándome contabas que tienes contactos dentro de la prensa prensa que te sueltan la info real o no cuando ellos no pueden sacarla Juan se ríe igual ahora estamos en una época bonita donde como el internet de repente no te dejan poner tu línea editorial pero tienes una cuenta en twitter tienes una cuenta hay un montón de medios independientes entonces ya es más bonito pues no y ya no vive ciego porque también hay gente que vive en burbujas informativas todo lo que dicen acá todo lo que dicen acá entonces nunca comparan porque si no yo no quiero escuchar la opinión del otro que no y así no es cuando trabajas en prensa ya te das cuenta que hay muchos temas de marcas detrás de que financian entonces que esas marcas no se hablan grupos de interés marcas empresas yo he escuchado en la redacción del comercio decirle no de esa marca no se habla y es como yo decirle a mi papá que es periodista de toda la vida oye eso que te sorprende claro es la de siempre pero es que el internet también te da esa pieza por ejemplo yo no estoy con nadie entonces yo golpeo a todos por igual y de verdad todos me dan igual todos me llegan al pincho entonces que voy a hacer si todos me llegan al pincho o sea si oye que algún ardido te ha escrito y te ha dicho toma bueno ardidos y también gente que pertenece a ciertas organizaciones eso te iba a decir o sea gente de ya cargos altos tipo un congresista o algo así te han escrito te acuerdas algo lo más fuerte que te hayan no digas el quién no son los que te dijeron siempre son conjudeces es como oye por si acaso vemos lo que haces y a mi que chucha mira los peos huevos gracias por el video no te olvides de suscribirte y comentar claro me llevo el huevo pero es como que la figura del congresista viene a decirte oye vemos lo que haces que me caigo que te tengo miedo como mafia ¿qué me quieres hacer huevo? un poco corleones claro pero es estúpido porque es como que eres un servidor público si me pasa algo a mí tengo como demostrar de que estoy en algún momento o me diga es más que te escriban eso es como que ok esto está cagado claro automáticamente que claramente es como prueba de guilty ¿no? sí y es muy estúpido hacer eso sinceramente un saludo ya saben que congresistas son pero pues es muy estúpido es en campaña electoral también los candidatos me escriben ay que tienes que apoyar mi campaña porque tú tienes ese perfil tú quién chucha eres y me dice ok tú solo te burlas y no vas a hacer ningún cambio no pero huevo soy comediante yo no soy político y así me paso por el culo varias campañas porque siempre viene alguien ay quiere que entreviste a fulano yo no entrevisto esos mierdas porque lo voy a insultar se me va a ir la mierda estoy en personaje se me va a ir algo algo le voy a sacar feo y ahí va a quedar la huevada él va a quedar mal de ahí me va a quedar el creyar que es lo que normalmente hacen los políticos meterte en miedo de que ah sí te creyó te voy a meter en un proceso legal a una difamación sí pero al final él no está difamando pero todo está ahí claro ¿quién te enseñó el hubiera? ah mi esposa mi esposa es abogada de verdadecita te voy a meter al preso eso es lo bueno tienes asesoría en casa cuando me metí a hacer eso mi esposa me dijo vas a tener mucho cuidado y le digo ya voy a tener mucho cuidado y ahí me enseñó él habría podría presuntamente claro los giros los giros que puedes hacer claro pero yo también abuso del presuntamente bueno fulano de todo él es un presunto hijo de puta entonces claro o sea es presunta o sea yo no sé si ciertamente su mamá se vende en la calle pero me parece que por sus actitudes entonces este ya bueno yo imagino que cuando pasó lo de Hugo Chugó tú dijiste no cuando pasó lo de Hugo fue puta madre Hugo es que también todo ese tema fue este bien unilateral o sea le pasaron una investigación no corroboró y ese es un error porque a veces uno dice bueno no pasa nada pero sí y ahora bueno las plataformas digitales tienen más vistas que programen Magali de mierda entonces lo que pasa es que ahí si tienes que hablar de cosas reales yo por eso me cito la constitución cito de dónde sacado a veces dejo hasta links para que revise de dónde sacado entonces no hay nada que deje no me gusta dejar cabito suelto o sea si voy a hacer eso lo voy a hacer bien y si no mejor no me meto porque hay mucha gente que también durante pandemia inició un boom de los noticieros en internet y hay gente que cree que youtube es como hace años que tú podías entrar a youtube y decir cualquier pachotada y no había ninguna responsabilidad pero ahora no ahora es para eso está twitter para eso está twitter escúchame en España han metido preso a gente por twitter en España creo que un streamer por hacer chiste de pedofilia si y a otro por burlarse de la corona cosas bien densas lo de la corona si me pareció y es como claro y no era tan buen chiste estamos en la dictadura de vuelta si ni siquiera era tan no era tan no era tan es como que a los borbones no se saben limpiar con los jajaj o sea preso no es necesario no porque tuiteé eso pero sería bien estúpido llegar a la cárcel porque mierda te has metido acá yo maté 10 niños y tú tuiteé mal no lo pensé dos veces creo que ahí sí te rompen el culo sin preguntar sinceramente no creo que no creo que ningún preso diga no lo toques que es tu idea cuida con él no te metas con él tienes su army y el hate que te ha llegado o algunas amenazas ha chorreado tu familia o sea siempre se queda en ti han intentado pero yo o sea no me asusto y si en caso alguien le hiciera algo a mi familia pues estaría más agradecido porque tendría más entradas que vender hermano no me entieras no pero a lo que voy es que es que esto de internet son siempre amenazas vacías la mayoría pero igual hay forma de cómo sacar IP o sea ya varias veces me ha pasado que un troll X entra y hago su rebuscada rica y de pronto consigo el perfil real y el estribol hermano ¿qué pasó? y me dicen ¿qué pasó de qué? tú eres esta esa es su cuenta está con tu correo salió de tu IP dime ¿qué pasa? le metes su investigación sí o sea como te digo que hago con las placas lo que hago con las placas lo hago con todo el mundo o sea me meto una rebuscada así tipo la docía la docía como lo llaman aquí si le encuentras la casa todo es que es para estar seguro sí obvio y peor en lo que estoy metido al principio sí creo que en un principio me asusté porque pero de ahí te das cuenta que todo puedes encontrarlo hay un montón de herramientas para encontrar IP hay un montón de herramientas para encontrar de dónde salió una imagen de qué día a qué año o sea todo está ahí en Google también úselo pero nunca ha pasado que ese hate te ha afectado personalmente que te ha echado para atrás porque es que yo siempre me mantengo como comediante neutro o sea en la comedia uno se basa en una verdad su verdad o la verdad para crear contenido de comedia sobre ese hecho o alguna cosa entonces basándome en ese principio de la comedia yo hago mis cosas no voy a hablar de un tema del que no sé nada y te agarran flojo claro te agarran flojo y ya y en vivo te ha pasado que alguno se ha parado y le ha dicho oye o sea como ahí chapé que le tiraron un plátano a mí me pasó en Arequipa que una señora chistes de Jesús no hagas señora cuando tengas unipersonal haga lo que chucha quiera ahorita se siente y se cierre el hocico muy bien en una salita para que le llene el hocico a la señora y ya procedimos es que estamos dentro de todo si vas a meter una querella por un chiste también existe el ánimo de Yukani que justamente estoy haciendo un chiste no lo estoy haciendo para atacarte a ti lo estoy haciendo porque eres tan inepto que evidenció tu ineptitud y todos nos reímos con la ineptitud y nada más o sea quieres que no me burles no hagas estupideces es curioso porque uno pensaría o sea yo que conozco a varias gente creadores de contenido acá o sea yo pensaría que a ti han deberido funar 20 veces si varios me han dicho que si de hecho y no ahora que pasó lo de Ricardo que se hizo todo un chongo y todo tu como lo viste desde afuera haciendo comediante también o sea yo siempre digo si vas a meterte en un terreno muy negro tienes que tener un porqué yo siempre lo he visto así tienes que tener un porqué si yo voy a hablar de alguna cosa no sé me voy a burlar de alguien tiene que ser por qué estoy yendo ahí yo considero que no debo ir de gratis a mí no pero esas son mis reglas cada comediante tiene sus reglas y cada comediante es que el humor es gigante por ejemplo yo creo que se puede hacer chistes de todo de todo así la gente dice si se puede si se puede pero tienes que ir al punto donde si estás yendo de ahí a gratis casi sin ninguna razón claro o sea no vas gratis ya y no hay chiste pues porque tú no te interpele el tema o no no eres parte de una comunidad o una mierda entonces al no interpelarte el chiste se escucha vacío se escucha no orgánico no es orgánico pues porque justamente eso es lo que uno busca que uno o sea cuando vas a ver un comediante de stand up nosotros escribimos todo hasta el último no sé hasta la última mirada pero la magia es que tú sientas que lo está improvisando ahí claro entonces esa es la magia del stand up entonces yo considero que hay que ser minucioso con los temas y para qué te vas a meter ese tema porque estás haciendo un chiste tan negro claro entonces yo así lo veo yo pero cada uno tiene su y alguna vez has hecho un chiste que dices creo que este no lo había dicho sí sí mil veces cada vez que termino de grabar cada vez o sea sí pero en vivo también me mando a veces sientes la la huevadita y el público está listo y sueltas la mierda y de pronto los gente este es muy incorrecto yo tengo para la gente que a mí me ha ido a mi unipersonal a mis unipersonales yo tengo tres siempre digo jajaja no de ahí para atrás de ahí para atrás que es como ahí me avisan si yo sigo y no me avisan es su puta culpa si a mí me funan es su puta culpa pero yo no grabo unipersonales no me grabo en vivo porque justamente sabes en Estados Unidos está prohibido grabar shows de stand-up o sea tú haces un show un te guardan el celular en una huevadita y está prohibido porque es que es ese momento o sea ese momento en ese contexto ese chiste es gracioso en esa burbuja claro ese momento claro pero de ahí lo sacas y ya oye escúchame por tu negocio alquilar esas bolsitas acá para shows escúchame escúchame en Hablando Huevadas tienen un montón de gente ahí mirando que la gente le dice que guarde su celular el problema está en ¿en qué? aquí quién va a confiar en dejarte el celular no no es que no te lo dejan es una bolsita que es como un zip lock con seguro entonces lo único que hacen a la entrada es oye mano tu celular que es un imán claro dame tu bolsillo es como una piocha así de supermercado que pum te ha cerrado y no puedes usar tu celular claro sales y lo abres claro y cuando sales del show te sacan la bolsita me estás diciendo que atrás de la bolsa de plástico no puedo usar el táctil no no puedes usar el táctil pero la parte de atrás de la cámara está negra pero usas el selfie pelada ese ya mucho roche porque la pantalla claro el teatro es negro o sea nosotros si alguien hace o sea si estás en un show y alguien hace esta cerveza su cara se ve blanca y lo puedes joder como no tienes idea se transforma en el punto una vez me pasó una mierda así y le dije ¿con quién hablas? y paré el show así a la mierda y me dijo ¿qué? ¿con quién hablas? a ver a ver y me agarré su celular y le empecé a mandarme notas de voz así notas de voz notas de voz notas de voz despedido el día siguiente y ahí vale le entregue su celular es que también hay hay que respetar la regla del teatro en el teatro tienes que estar atento en los bares ya es que ¿pa' qué vas? si no vas a estar atento esa es la huevada es como ir al cine ay cómo deteste esa gente de mierda estás en el cine ay no sí estoy en el cine no está monse la película no hay una flaca pelirroja que corre más rápido que los dinosaurios no no sí sí ¿qué? ¿qué? y es como bro deja ver Jurassic Park y se corre más rápido que un velociraptor por algo será eso pasó ahora en la función de Jurassic Park siento que es muy personal eso sí sí fue muy personal yo me volteé cállate cállate imbécil cállate y todo el mundo no te ve en fe entonces ya es normal pero sí le dices ¿por qué gritas? le dices al costado es que llega llega el huevo no me gusta el cine no me gusta ir al cine ah sí o sea ya cuando estoy ahí acá la cultura del cine es muy fea la gente no respeta no 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 y una vez también me ha pasado que estás ahí yo trato de no comer bueno me como en mi cancha pero en los trailers no me ha feo claro nadie no te dura mi gaseosa y ahí me aguanto mi pichi y toda la película es mi forma de ver el cine pero la huevada es que este y yo voy días de semana pues no o sea lunes 9, 10 de la mañana no hay nadie no hay nadie está libre pero si vas a ir hoy en hora punta a hora de que salen a algún instituto a algún colegio te cagaste porque es como que no están yendo a ver la película están yendo a florear sí y ahí es como que y tú ¿qué? te agarras ni yo cacho ¿por qué ustedes sí? no entiendo entonces pero si es un poco incómodo entonces prefiero y yo tengo una veo a alguien que ya en la cola está de insoportable ay que no quiero ver esa película que no quiero ver ya lo marcaste ya y es como este mierda se va a meter y dicho y hecho se mete carajo y es como puta madre también lo chivo lo saco ya cuando si ya vine a verla por tercera vez la de Spiderman ya la tienes al huevo ahorita va a salir Tobey Maguire de la saga de Sam Raimi es como ya sí lo que van contando la película y prefiero ir solo al cine mi esposo no le gusta o sea si vamos al cine mi esposo se duerme siempre pero yo por ejemplo sí me gusta ver pero yo sí soy muy fan de cómics entonces el MCU a mí me tiene como claro así no es y entonces tú eres de los que dicen eres de los puristas el cómic número 33 sí 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 un poquito en el universo 616 se supone que eso no pasa así debe estar en el 818 soy medio jodido con esa hueva entonces prefiero ir solo no molesto a nadie porque nunca voy a hablar rajas contigo mismo claro ay concha esa madre porque Thor porque Thor tiene barba nunca ha tenido barba así de que que yo soy así de que el Ragnarok es una ocasión triste espérate Thor nunca ha tenido barba no los cómics no tiene barba concha esa madre ahora tiene barba tú dile ahora a Chris Hemro que se afeite no pero anda cuánto te va a cobrar está en su contrato lo afeita te queda misio indeudado para toda tu vida pero entonces ok consumes cómics entonces sí me gustan bastante los cómics hasta el día de hoy sí tengo mi coleccioncita no es tan extensa pero por ejemplo tengo el Fit Itself completito tengo el Caballero de la Noche Asciende también completita original o los de Perú 21 no no tengo originalitos pero también tengo mis Perú 21 porque también sí claro de ahí tengo mi escúchame lo de Perú 21 yo creo que ayudaba bastante gente pero eso no quita que Perú 21 sean unos benditos la cuestión es que también tengo el Avengers vs. X-Men joyaza joyaza sí bueno a mí me gustó a veces es que yo soy hincha bien de los X-Men o sea mi personaje favorito de Marvel Wolverine así acérrimo le sigue Spiderman y no le sigue Deadpool y de ahí Spiderman ok y de ahí no antes de Spiderman Beta Ray Bill ah pero que personaje más caleta no pero Beta Ray Bill es de puta madre o sea venció a Thor y entonces el weón de Odín se partió porque cagaron a su hijo oye toma esta huevación al rompetrueno anda para allá y como que su hijo es un dios huevón y vino un huevón con cara de caballo a sacarle su mierda que es esto no son las cosas que hace Marvel que te quedas como what cuando la están leyendo claro Thor la randa también es un cabello de risa es como ¿qué? y todavía tiene poder y es como ¿qué? maña que loco que sigas y hasta ahorita sí o sea estás un poco actualizado en las historias actuales o buscas y lo que encuentres por ahí no este bueno me he quedado porque tampoco también mi colección de tengo colección de Funko Pop tengo colección de figuras tengo entonces también le he dejado un rato ok y este ¿por qué? porque no hay espacio en mi casa ya estás palteando ya estás palteando en ese momento como ay ya no hay vitrinas ay ¿para qué compre esto? ah pero tienes vitrinas bien armadas tengo vitrinas tengo tuppers guardados ya cuando hay tuppers en tu casa gigantes así estás mal ya es como ya hay que parar ¿los Funkos abiertos o con caja? ah no con cajita sí porque si o sea si los abro para jugar no si te compras una figura de acción y no juegas está mal aunque sea dale una dale una yo tengo mi duende verde con mi Spiderman este esta en Marvel Universe los chiquititos que salían y yo alucinadazo de lo máximo que son cosas que de niño no podías hacer no sino que yo hice una estupidez yo tenía muchos juguetes ya y estaba en colegio católico y dije no ya soy maduro voy a regalar todos mis juguetes te estoy hablando lo guía yo así de chorado no no bambucho acaso está en San Juan está en San Juan pero tenía mi Digimon que me enorgullecía de tenerlos tenía mis Pokémon que compraba con el óvulo de San Pedro clásico del colegio cristiano católico perdón secreto amiguito que me ves del Santa María agarras el óvulo de San Pedro y lo abres así con el aliento vas despegando poco a poco sacas todo y pones una nota de agradecimiento porque los curas dicen no también si su familia no tiene la posibilidad que agradezcan el papa no necesita plata mierda se saca un anillo salva Venezuela así que por favor dejémonos estrecharnos las manos lo peor es que yo también le he hecho ya ves es que es lo mejor que puedes hacer con eso te compras cosas en el colegio pero me dejan que esa tea renegada metiendo el billete claro y tú ay mamá es obligatorio no así caguea al papa un culo de bello si el papa Juan Pablo claro si el papa Juan Pablo se quedó un día sin papel higiénico de oro perdón fue mi culpa pero así entonces sí o sea si has invertido ahí en tus en tus huevaditas para y qué dice tu esposa le gusta o ah no mi esposa también tiene su colección abrazo pero ella tiene una colección de los simpsons que es increíble así tiene todo en caja mi esposa no abre nada no abre nada y tiene hasta hot wheels del carro de los simpsons ah o sea Thor la señora simpsons sí pero encaja claro ella me dice no se abre y yo sí se abre y se juega pero tienes que hacer la que compras tres pues uno se abre uno se exhibe y otro se guarda ah no y dónde hay el espacio pues es uno y lo cuida eso es para los millonarios que tienen la casa para guardarlo no pero si me ha pasado eso de que estás jugando y de pronto escuchas un crack no que no debió ser y tú ok tráeme el tris lo vamos a guardar en la caja para siempre ok vamos a decir que esto no pasó a mí me pasó yo la primera vez que me compré una figura un endoroid japonés hermoso le pongo la espada y se me rompe la espada en dos no y te sientes fue llegó llegó de Japón lo abrí o sea ah está jodido o sea fue a los tres minutos que abrí el puto juguete y simplemente lo guardé y está en caja hasta ahorita claro no lo quieres ya no lo he tocado yo no lo a mí me pasó con ¿se acuerdan de Spawn? que arrancaron las figuras los Spawn son bellos pero no son tan resistentes sí entonces teníamos un Spawn y tenía un ángel entonces yo y se sale la pierna de ángel y yo ya ni para guardar lo que acabo de ir a roper son cosas que pasan como que uno cuncha a su madre ahí te va a haber varios ahí como no lo abres sí ¿por qué lo abres? no pero tengo tengo cositas así que están en su caja pero sí cuando me compré mi Wolverine que está en Whipong X con el casco todo calado y con las 34 articulaciones ¡ah! full articulada eso es lo mejor ahí sí no aguanté abrí la caja y con mucho cuidado jugué jugué todo lo que tenía que jugar no sé y ahí lo tengo y lo volví a meter ¿qué dirías? ¿qué es lo más achareo que tienes en tu colección? así de todo al que más cariño le tengo creo que fue ese Wolverine ese de 34 articulaciones porque justamente lo compré ya cuando había regalado fue el primer muñeco que compré luego de regalar todos mis juguetes y pucha me costó en oferta en Centro Comercial de Arenales cuando no es lo que es ahora sino en ese tiempo que ya estaban repatando todo 80 luquitas bien pagado 80 luquitas viene con cómic es que esas compras son como que eso ahora vale más ahora vale más un día no baja de los 120 que chucha ¿no? vale algo entonces pero igual es como que es la que le tengo más cariño porque ahorré como mierda para comprar esa huevada es bien feeling cuando ya ya o sea haces lo que te gusta y puedes gastarte plata en huevadas para comprar esas cosas llegar a ese punto creo que es el sueño no y en ese tiempo yo trabajaba o sea creo que estaba en Wilson haciendo gigantografías ah ya gigantografías y ya raro 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 y lo compré y cuando lo compras yo lo sentí que me lo iban a robar y yo sentí a mi corazón ta 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 eche eso me lo cuesta 80 soles yo me acuerdo ¿tienes historieta? si historieta cuando ahorré para mi primera computadora y me la compré en Wilson y me la llevé armada y me acuerdo ese esperar el taxi en la puerta de Wilson casi abrazado a la caja voy a venir con más gente le muerdo las piernas ese falta claro es que ese tipo de compras es única cuando compras una computadora que así potente dice si acá van a correr todos los juegos si estás pensando voy a llegar y voy a instalar todo si si voy a instalar el Arkham así y voy a jugar bota al final si si que bonito y en temas de videojuegos le metes mucho o no soy muy vicioso no le meto pero le he metido por ejemplo yo generación SNES este motorratón de Marte hermoso hasta por las puras lo jugaba y no tenía yo tenía que ir a buscar un amigo que te hubiese o tenía que ir al vicio tenés que alquilar tu huevada ese juego me encanta el Crash Bandico del Crash Car de Play 1 y ahí o sea tú no juegas porque eres muy vicioso y sabes que te vas a perder es que me perdía me tiraba la pera ocho horas hermano me iba tempranito polvos azules al sótano y no iba al colegio por eso repetí de año en tercero porque fui un mes de cada bimestre mi justificación es que tengo una enfermedad en serio y necesito ir a mis papás no se enteraron hasta que mira según la Organización Mundial de Salud tenías una enfermedad una adicción en realidad si la tenías y que te dijeron tus papás cuando se enteraron se enteraron a fin de año porque wow mis papás misios pagaban a fin de año todo y recién llegaba la libreta para febrero entonces yo todo ese año o sea después de navidad claro febrero después de navidad o sea después que te habías celebrado un regalito que bueno que te han ido a tus estudios mi vieja me miró así estaba le dando plata nunca me voy a olvidar yo subo y mi vieja me mira y me dice ¿estás listo para hacer tercero de nuevo no mierda? y yo ¿qué? ¿jale? ¡sí! ¡imbécil! ¡si no has ido al colegio! puta madre ya olvídate ya es que chame voy a hacer una encuesta rápida ¿tu vieja ha ido al colegio a buscar la libreta las cosas? ¿cómo que ha ido? o sea esa vuelta de tu mamá o sea tú estás en tu casa esperando que tu mamá vuelva de coger las notas Kaka se está diciendo que su mamá se enteró en febrero o sea del otro año claro o sea no había no había es que antes mi viejo tenía que dos o tres trabajos no escúchame mi mamá ha sido igual es más mi mamá nunca o sea se enteró de nada del colegio yo solo iba a matricular y resolver y nada o sea si tenía que llevar cursos yo mismo tenía que ir a buscar o sea de que yo tengo puta recuerdos alucina o sea si querías nunca ibas al colegio claro pero yo no sabía ni cagando he hecho eso o sea yo hacerle esa la del no tirarme la pera si le he hecho alguna vez o sea para jugar diablo Starcraft uff claro ya pero no no tirarme dos meses yo soy de colegio católico no podías hacer eso te ibas un día Antonio no ha venido que ha pasado está bien yo también era colegio católico pero bueno el mío era intenso entonces no lo que pasaba es que yo tenía me tenías la agenda claro claro ya entonces yo tenía dos en la agenda cuando me a mí me suspendían a cada rato por choco por peñonero ¿de dónde sacaste otro? si perdías uno podías comprar otro pero estaba como 120 una cosa así y un óvulo de San Pedro bien invertido ¿ves? entonces tú lo que haces te compras el otro pero yo tenía el otro no me lo había comprado para llenarlo pero sí por si acaso tenía uno que era el oficial y el otro de donde sacaba hojas o te voy a suspender a entregar el otro cuaderno de control ¿me entiendes? y entonces tenía la oportunidad de irme a Galerías Brasil porque mi colegio estaba en Brasil fotocopia color la 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 puta y ahí diseñaba cuadraba la mierda la pegaba como mal la coja era como este ¿cómo se llama? Leonardo DiCaprio en Atrápame si puedes no que te hagas referencia ¿qué maestro? toca lato en navidad con mi agenda ¿qué maestro? no te vayas quédate pero sí era todo un arte que adquirí aprendí a borrar de ahí vino el diseño de ahí te vino el diseño ah por ahí se puede borrar lapicero con gilet claro raspas la hoja claro raspas quédito la hoja y la borras borras una firma borras una anotación borras una mierda y ya se acabó hubiese sabido esas cosas antes yo todavía me ponían suspendido porque a mí me suspendían del colegio y yo ponía suspendido y como había un espacio y borra suspendido de la sala de cómputo del colegio de ahí una copia para que quede todo una copa de color y tu papá llegan cansados después de dos chambas firma nomás firma nomás como que te han suspendido no de la sala de cómputo ay ya que chupo alas muy hardcore hermano sí pero si vas a hacer las cosas alas bien pero de ahí me di cuenta que sí tenía un problema pues no adicto al KOF a toda esa mierda ¿cuál es el último juego que te acuerdas que jugaste así o cuándo dijiste fue ah no cuando salió el Playstation 2 y empecé a jugar el Crash Car dije esto está feo ah sí sí el de Playstation 2 no me gustó para nada sí fue un cambio feo hay que mostrarle el remake del Crash Car 1 vi el de Playstation 5 y me quedé como mierda necesito un Playstation 5 mi esposa me dijo vete al carro no porque ahí sí ya olvídate ya desaparezco de toda la vida no 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 ya no vuelvo a trabajar no pero te digo que el Crash era una religión la memory que te prestabas la memory que jugabas que tenías los caminos secretos todo eso me bloqueaba la cabeza alucina que siento que ya no hay no sé si era nuestra obsesión de esa época pero con Crash con esos juegos te obsesionabas bastante es que no habían es que no había internet no 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 lo que pasa es que o sea era un catálogo grande pero acá habían pocas opciones entonces ahorita ya en Steam te compras juegos por 5 lucas y tienes tu catálogo de 300 juegos y no juegas la mitad o sea yo tengo juegos que no he abierto hasta ahora y ahorita hace rato hablaste de que ese punto cuando uno ya se siente exitoso cuando cree que ha cumplido algo ¿tú has tenido algún objetivo? ¿sientes que ya llegaste? ¿que ya lo pasaste? yo tengo muchos metas las voy cumpliendo pero como tú haces con los perros cada vez que cumplo una meta o sea que se le muere un perro automáticamente yo ya tengo otra meta o sea él ya tiene otro perrito entonces no hay opción de o sea exitoso no me siento siento que tengo que trabajar un culo más en todo lo que hago y no porque ahorita digamos lo que tú mantienes ahorita es tu canal de YouTube sí mis negocios caletas tu negocio caleta venta de merch también he visto que estás en el merch pero eso lo veo la gente que hace la merch así que en eso no estoy tan metido y los shows y ahorita estoy metido en un proyecto con Ricardo y con quién más con Ray Guillerme que es este nada es en serio oye y cómo fue porque por lo que leí era algo que hicieron no sé si descartaron nunca salió y recién ahora lo van a sacar hicimos un pilotito y nosotros lo sentimos como esto no va a pegar y ahí hicimos el primer este Guillerme se puso terco que sí que sí que sí este lo volvió grabamos otro capítulo y otro capítulo y bueno ahí va ahí va está bien el canal es nuevo pero ya creo que está en 15 mil ok digamos que y esas cosas que tienes ahorita digamos que con eso te vas a quedar un tiempo no piensas irte más allá alguna idea loca o sea tengo ideas locas porque o sea me bajé el gran de facto San Andrés el mejor gran de facto nada de playstation 5 de que tengo un trabajo en la mañana y uno no 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 grandes facto San Andrés lo que quiero hacer es jugarlo ya pero transmitirlo para decir no si estoy trabajando y tu plan es hacerlo como tú o hacerlo como el caca eso es lo que falta definir pero he estado haciendo algunas misiones las primeras y era como que que chévere pero como me he bajado un portable entonces no tiene la música y mejor porque así no tengo copyright y no y de hecho ahorita que lo pienso yo creo que si pego un streaming del caca jugando GTA haciendo pandillero claro siendo un pandillero pero es que te juro que ese es el juego más bacán que ha sacado Rockstar te juro el Space City ya pero el grande de facto San Andrés era como y tu eres de los que simplemente entraban polo blanco y te movías por la ciudad o te pasabas la historia misiones 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 yo todas las misiones todas las misiones veo un graffiti claro tengo mi novia la voy a visitar no compres el remake nomás que por ahí un remake no 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 yo me he bajado el portable gratis toda la vida los juegos han sido gratis en Wilson es que sirve este otro tiempo te vas a Wilson quiero este juego y te lo dan son tres CDs y los instalas así tú sabes que ahora los juegos te cuestan más caro en pirata que en original claro porque pesan 60 gigas y en Wilson son 25 discos 25 discos y eso es propósito pero una puta ya con el juego no pero la vaina antes era como que en el Playstation 1 cuando lograron chipear tenías a Sol 50 cualquier juego dinocrisis ibas con 10 lucas a polvos y traías un si y en esa época los juegos te duraban meses porque eran difíciles o no tenías memoria y tenías que volver metiendo yo siento que ahí no apreciaba porque yo con mi hermano todos los fines de meses íbamos a polvos y traía así de discos a la casa y de los 20 30 juegos que traía pues jugaba dos tres tres minutos cambia de juego que simplemente compras una que otra pastrulada encontrabas juegos chinos así raras si 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 yo jugaba una vez me compré uno de caballero el zodíaco que todo está en japonés y no entendí una mierda pero que chévere jugaste el clásico yankeempo de playstation 1 salía la calada claro creo que al final salía y ya se le vía toda la la valle y jay no creo que nunca se veía nada no crees o sea cuenta la leyenda cuenta los maestros cuentan los maestros que cuando pasas todo porque siempre viven esos mitos oye dicen que hay un nivel secreto y tú ¿dónde? y cuenta la leyenda de que si de lo que salía la valle y jay cuando pasas todos los secretos todos los secretos del yankeempo los niños hoy en día las tienen fácil para buscar ese tipo de cosas no ya está google y ya dos segundos en dos segundos ya cago en la pantalla de su celular señora no le compre celular a un niño de 14 años oye hace rato que hablaste de que tú te vas en flor o así y te vas de boca y cómo hiciste cuando incursionaste en la tele ¿en la tele? ah no me dieron o sea tenía mis parámetros pero me dijeron ah lo que normalmente haces no porque salía a las 11 de la noche 11 y media por el vagón del tanque aéreo por eso nadie lo vio no pero sí logramos hacer 7 puntos de rating a esa hora está bien y en ese tiempo bueno los programas hacían 20 ¿y por qué se lo bajaron? si hacía algo no sé porque no se vendió un problema interno no sé qué pasó no vendieron los espacios publicitarios también que era muy tarde que ahora el tema es la publicidad o sea la financiación es difícil Hamza te iba a publicitar sí pero si sería chévere ¿no? con las nuevas no este la cuestión es que ahí sí en el primer capítulo de Hashtag que era el proyecto que teníamos ahí le dije no me acuerdo quién estaba el presidente creo PPK y Techito Bruce opinó una hueva y yo digo ¿y a ti quién chucha te ha preguntado Techito Bruce? y eso lo dije en Televisión Nacional a la mierda primer capítulo todo el mundo se fue al carajo pero que te dijeron algo luego escúchame si ya saben cómo soy para qué me invitan justamente eso pero sí trabajamos con una productora externa latina y vendíamos los enlatados entonces y esa experiencia tele ¿qué tal te presentó? ¿te gustó? o sea ¿te gustaría en verdad estar en la tele o el mundo del internet basta y sobra? ahora también en la tele se hacen más burradas que en internet o sea ha cambiado mucho porque en ese tiempo las tonterías estaban en internet y lo serio está en la tele y era que no que no se puede decir esto no se puede decir lo otro pero ahora si ve los programas de mierda que hay son bien bestias y dicen unas cosas que los paran fundando si siempre sale un machirulo hablando huevada o alguna señora del tiempo de la caverna hablando estupideces y un saludo patula entonces ya creo que la televisión actual es el internet de antes y bueno si me llaman para tele tendría que ser un proyecto que te pagan chévere o un proyecto muy chévere como no sé PCQC en Argentina eso esa era un gran noticiero y se iban con la cama y jodían al huevón o sea a ti te interesa más el contenido que la paga ah sí es que o sea chévere por la paga pero puta cuando haces un contenido así como la vez que le dije que chucha te metes de Chito Bruce que queda en tu memoria como que que chévere que le pude decir claro le dije a un político tú que chucha te metes en televisión nacional huevón te lo quito y creo que está en internet debe estar pero que lindo fue esa experiencia me encanta porque siento que lo expresas con un recuerdo cariñoso lo recuerdas con cariño es que ahí en hashtag puta yo pude o sea yo pensé que me iban a decir esto no esto no esto no o sea sí del canal nos decían pero como estábamos una productora parte era como mándate ya seguro ya cualquier huevazo si se pasa el pendejo lo piteamos ya 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 y boom hasta que aquí no le di con palo huevón y nunca te cortaron un cacho por eso lo cerraron nunca te dijeron oye hemos quitado este pedazo una vez estábamos celebrando creo que el día de la madre y uno de los compañeros que estábamos ahí estábamos en vivo o bueno en falso en vivo grabando y dice ay sí pobre un saludo para Keiko dice yo me quedo como que por el día de la madre aguanta por qué chucha vas a saludar esa concha de su madre por el día hoy no su papá está preso tú sabes por qué su papá está preso un saludo para todas las madres esterilizadas por alberto fujimori en este día de la madre televisión nacional señores televisión nacional en los 90 por eso te desaparecieron si obviamente estaría ahorita en el pentagonito bien quemado mientras corre una pituca arriba la susto es un mal chiste en la tele me da un poco curiosidad ahorita con la personalidad que te veo ¿cómo fue la primera vez que saliste a hablar en público en un show puta traumático yo era como la primera vez que hice stand up como yo como Juan tranqui pero la cuestión es que tenía miedo y ahí en mi taller estaba Daniel Marquina de Radio Planeta y siempre le digo tú eres mi héroe de la infancia y me dice tu madre de mierda entonces no pero siempre le he dicho eso porque yo escuchaba la maldita basura cuando estaba en el cole y toda esa huevada a Daniel le gustaba eso y entonces me vio nervioso y me dice ¿qué pasa? y yo digo puta tengo miedo ¿por qué huevo? si escribiste ya está tú te sales y ya no sé y puta Daniel me mandó a pedir un vaso de whisky y me dijo sámpatelo y yo estaba con una chela y yo pero sámpatelo mierda y me lo tomé ya anda y fui y hice reír todo bien papá salí y desde ese día yo cada vez antes de salir mi esto de whisky pero eso me lo dejó Daniel Marquilla es tu cabal ok que curioso pero es porque fuimos compañeros de taller de stand claro pero bueno quedó antes de tu primer show si fuiste a un taller y pasaste el proceso de aprender pero yo ya estaba en youtube yo primero fui youtube tenías una cancha claro no sabía cómo era todo lo de stand up porque también hay una técnica hay varios parámetros que cumplir porque el público en vivo no es como el internet si claro entonces hay que tener cierta tasa de risa todo hay que estar cuadradito entonces toda esa técnica la aprendí en el club de la comida cuando existía y ahí en ese taller está Daniel Marquina Alonso Cano ay ni me acuerdo que Talavera Jorge Tala estaba ya no me acuerdo había había gente bien 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 chévere todos estábamos aprendiendo y había gente que ya tenía cancha en otros rubros y pucha de ahí nos mandamos y hola hola si fue chévere aprender porque igual la comedia es como la matemática o sea tiene fórmulas no es no es así porque sí y entonces ahí me di cuenta ah man ya esta huevía es por acá y ahí vas atando cables es loco y debe ser bien loco cuando vas a tu primer show con público y se ríen de tu primer chiste sí claro o no se ríen no también o sea yo siempre comparo eso como el estándar es como montar skate te vas a sacar tu mierda te va a doler porque cuando a veces te entercas este chiste es muy chévere y te encierras y todo el mundo te dice no es chévere y dices ah gente resentida hasta que lo haces en vivo y no funciona y se siente como caerte de cara en la vereda y yo me quedo de cara y de nuca en la vereda oh mierda cuando montaba skate pero pero sí es es duro pero el show debe continuar claro o sea tú tienes que tirar todo lo que lo que estás haciendo y y ya y de ahí a reajustar y reajustar el estándar también es mucho de reajuste claro porque eso te pasa el primer show de ese que escribiste y te das cuenta que no causó risa y para el segundo dices ok tengo que ajustar esta vaina sí pero hay gente que se pone cerca no 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 fue el público fue el público que cambien de público y lo vuelve a hacer no funciona lo vuelve a hacer no funciona y es raro a veces también hay cosas raras que vuelve a hacer el chiste y sí funciona y es como que what entonces ah no he invitado a su mamá y nada pero la cuestión es que el estándar es como Ricardo y Job han sido mis profesores y me dicen a veces los dioses del pan te dan la noche libre claro y todo a risa pero a veces no o sea yo escucho comediantes de que también depende mucho del teatro porque las luces te pueden caer no ves nada a veces la gente se ríe y tampoco escuchas nada pero ahora se está matando la risa entonces hay un montón de factores que la gente no considera en bar también es bien jodido porque tienes la tensión dispersa en el teatro tienes esto todo el mundo te está viendo pero yo mi primera vez fue en un bar y normalmente se hacen bares y es la licuadora la señora el mozo el otro huevón pidiendo la puta madre tienes que jugar con todas esas huevas y también tienes que estar bien atento para que bueno si pasa algo feo lo puedas llevar en tu primer show ¿te acuerdas cuánta gente hubo? ¿qué habrían? 30 puntas 30 mierda en tu último show ¿te acuerdas cuánta gente había? 200 y pico man ya ¿tú crees que ahorita ya todo siento que ahorita la comedia acá el stand up ha crecido bastante pero tú sientes que de hablando huevadas ha llegado a chorrear regular gente hacia el otro lado todavía bueno hablando huevadas no es stand up claro es podcast y si debe haber llegado alguien así como oh mira vi esto y vi el otro y todo también quiero ver pero si o sea hasta que estamos años Ricardo está años haciendo stand up fue uno de los primeros comediantes de pasarse por todo el Perú y darnos una ruta de oh es por acá vayan por acá esta ciudad es chévere esta ciudad y o sea salud esas son épocas pavimento por ustedes digamos si y Ricardo como te había sido mi profe pocha está la promo de Toby o sea somos varios comediantes que estamos años ahí me gusta al final que también veo que los comediantes han sabido darse la mano compartir contenido uno estar en el show del otro y hacer cosas juntos y es que en realidad por ejemplo la única mancha que con la que me junto ahorita o sea Toby Max Norca Ricardo Jorge ya no hace stand-up pero antes hacía stand-up y Jorge organizaba huevadas allá por la marina nos hacía ir hasta el culo del mundo Jorge de mierda nos hacía ir a unos bares horribles no o sea lo llenaba o sea igual chévere pero igual una vez nos hizo ir a un bar que estaba al costado creo que un trocadero ya que chucha estamos acá y cuando salieron del show ya pasaron de puerto sí y también ahí está Juan Mancilla es Mateo Tala Brian y son con la gente que normalmente ya es tu grupo de patas claro o sea nos conocemos hace tiempo a ver puta y claro ya pues nos damos la mano porque somos ¿cómo es ese proceso de armar un show por ejemplo ahorita creo que tienes uno con Toby que van tres o sea ¿cómo es ese proceso para juntarse y pensarlo ¿lo piensan juntos o cada uno arma su propio? es como comediante de stand-up yo estoy acostumbrado a estar solo claro no sé si mis compañeros se juntarán tú eres tú yo o sea eso es lo bueno en stand-up o sea no hay que claro salen los tres cada uno por su lado cada uno trabaja trabaja lo que y de ahí a finas detalles ya cuando está con toda la letra escrita pero el show Botalos por ejemplo es un meeting con preguntas pendejas de política pero nosotros lo respondemos Toby es de derecha yo soy de la tibieza y este y Max es de izquierda ok entonces no es Toby pues es un es un personaje es un personaje y improvisado de extrema derecha no mucho o sea eso si lo tenemos bien pauteado pero como es de tres y todas esas huevas y las preguntas si viene el esto y suena la huevada entonces es un poco de stand up combinado con más o menos una puesta en escena entonces al final siempre pasa hay una votación quien gana pero no le puedo contar más porque si no cago todo el show claro para grabarlo claro y ya pues a veces también hacemos los chuchas que este tenemos material nuevo Juan Mancilla Max Antibáñez Toby y yo nos subimos pero ya pues a matar o sea vamos con chistes fuertes puros y duros si puros y duros por eso son los chuchas como los choches pero como entonces ya y hay varios chuchitos pero ya estoy en mi tercer unipersonal que es el inicio del fin y no no piensas aunque sea grabar uno para subirlo a youtube y ver que tal le va en youtube no o sea pero ni editado ni nada pero lo haces porque no quieres grabarlo o no bueno en parte para ahorrar en parte para ahorrar nada la cuestión es que es ese momento y mi unipersonal el actual el inicio del fin habla sobre el fin del mundo pero basado en investigaciones científicas o sea también es ese momento en ese contexto si alguien quita algo de esa vaina ahí si me funan ok porque si o sea llevo todo el monólogo es bien negro o sea es bien ácido y si hay un una persona que que no está en ese momento va a malinterpretarse ¿consumes stand up de afuera a alguien que recomiende? si Dave Chappelle cosa Dave Chappelle con todo genio claro Dave Chappelle él es por ejemplo esa línea de él va a un punto por algo entonces puede hacer chistes que suenen transfóbicos pero está yendo a un punto por algo ¿me entiendes? y es todo ese contexto del unipersonal que te lleva a entender ah por eso hizo este chiste entonces a eso me refiero también pero es uno de los personajes que uno de los comediantes de stand up que más me gusta ¿no? porque no va por las puras parece que va por las puras siempre tiene algo que dejar sí pero es como tú sientes que te está improvisando y esa es la magia del stand up pues o sea darte a entender que uy se le está ocurriendo esta mierda ay no se equivocó no debió hablar de eso pero de pronto te das cuenta que todo es redondito porque uy mierda de hecho yo a Dave lo he conocido recién hace menos un año y de hecho yo había visto cosas que le habían sacado de contexto claro y alguien me dijo míralo completo y después ya y después cuando vi su primer show y entendí realmente la ruta o por qué toca ciertos temas y dije ah es un genio o sea pero obviamente como tú dices no claro sacarlo de contexto es no o sea si sacas sacar un comediante de contexto es bien fácil o sea simplemente cortas un beat lo subes ah dijo esto eso está mal no porque todas las cosas que tú dices en el escenario conllevan a una idea general claro entonces este pero bueno a mí el latán al menos me ha sorprendido más allá de Franco que Franco ahorita digamos que es el más grande este pero Vallarta por ejemplo Vallarta me gusta también Vallarta a mí me ha llevado a gustar más que Franco con el mundo de sus shows porque la forma en la que tocan los temas a mí me gusta mucho Ricardo Harrell también me da mucha risa o Harrell sí ese hombre es de la puta madre yo no consumo comedia lo siento Anthony Yeselnick sí es un comediante que le recomiendo ese es muy bueno eso es ser malo es vacilón porque él dice chistes y la cámara enfoca a la gente y la gente está como no sabe si reírse o no reírse y está como es que la risa es un ho esto no es un ja 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 no a mí me encanta lograr ese tipo de chiste de risa y además el man todo lo hace súper serio entonces es como es muy frío es un tiburón repite el nombre Anthony Yeselnick tiene una especial en Netflix o dos tiene dos tiene dos pero es muy bueno es muy bueno a mí me encanta su tipo de comedia ya les queda la recomendación chicos de Juan Juan para ir terminando al toque yo quería meter este tema porque lo mencionamos antes del podcast que eres bien fan del terror me dijiste ah sí del terror ochentero asqueroso slasher así gorro horrible serie B serie B ultra mierda yo he visto una película de un carro poseído por el demonio que atropella a alguien en su propia sala y lo pasó bien o sea el de la refri mortal el yogur mortal la ballina dentata eso es un clásico esa es buena cuando se pone el patito el horno se pone su anillo ahí para y de pronto ella super pesadilla sí huevón es como que mierda qué buena película página dentata lo decía porque este o sea juegos de terror también hay unos bien locos sí o sea mi época pero yo o sea yo disfruto el terror que no le veo los cabos o sea me meto en la trama no le veo no me gusta a no es el bicho o sea no me gusta no me gusta que me digan ay eso es imposible porque así no entonces yo me meto bastante entonces yo sí me asusto o sea y me rigo porque yo tengo una risa nerviosa de mierda que nunca ayuda es como atropellan un amigo me ha pasado horrible guardar esa anécdota pero sí una vez atropellaron a un amigo de colegio y te cagaste la risa puta no podía parar y tuve que ir a la dirección porque ya el colegio estaba cerrado ya me habían cambiado de colegio una casa colegio y adentro de la dirección que estaba en el primer piso y entró cagándome de risa acabas de atropellar al alumno no 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 te bromees que no se juega con eso no me creían tanto que tuve que jalonear a la directora de primaria para que vean que habían atropellado el huevo porque me estaba cagando de risa soy el peor es una condición rara eso como el joker no 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 sé un poquito un poquito no porque el joker se ríe por la hueva y como brother nadie se ha accidentado aguántate pero si en velorios la paso mal porque siempre llevo con torta entonces no me enteré pero la huevada es que este no me puedo aguantar los chistes en un velorio veo a la gente triste y es como que aunque sea algo o sea lo decía porque hay bastantes juegos de terror bien alucinantes me han hecho saltar yo he jugado bueno Resident en su tiempo me hizo saltar es que ahorita hay unos que no hay película de terror que se compare con juegos de terror que hay ahorita ahorita hay unos bien hay unos bien locos si te quieres jugar en vivo sería interesante y son cortitos no es que tienes que meterte días y meses inviciados juegas duras 8 horas y ya estás 2 sesiones 3 sesiones digo nomás me pueden mandar una lista de nombres para irme a Wilson a comprar CDs no apoyen a los que hacen los juegos si por favor si compran a sus juegos en este en este de plataformas voy a pirater la comedia voy a grabar tu show es jodida que lo voy a subir a youtube te cagaste lo voy a vender en CDs en Wilson no has encontrado nunca tu show por ahí caleta no siempre somos bien rigurosos con el uso del celular si hay un celular si ves un clip fácil es al final o al inicio o foto pero no 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 chévere bueno esta conversación la terminamos con una cosa que se llama speedrun que en el mundo de videojuegos es básicamente acabar un juego lo más rápido posible básicamente son varias preguntas que respondes lo primero que se tenga en la cabeza ok estrellite Mario de Crash este sabes que cuál es tu pedido García ok es que no sé si presentarlo como speedrun de Juan García porque Cacash no va a hacerlo no normal pon de Cacash quieres hacerlo como Cacash ya no como Cacash ok no no yo quería la basura escucha hagamos dos ya ya hagamos dos ya con cuál empezamos Juan García esto es el speedrun de Juan García juego favorito grandes fotos San Andreas primera consola nunca tuve pero me regalaron un tiempo cuando estaba en la universidad mi flaca sirve sirve cuál fue tu primer juego motor ratones o aladino una de las dos joyitas película favorita de toda la vida la naranja mecánica Marvel ODS ¿en cómics? en todo en todo ay la Marvel hermano ahora me dice Dark Horse y me cagas no este en chifa guantan o sopa sopa casa voy a la brasa pecho o pierna pierna rico personaje favorito de lo que sea Wolverine ok playa o turismo turismo ok cerveza o trago chela rica ¿qué coleccionas? aunque ya nos dijiste que todo relacionado a cómics tengo varias colecciones chiquitas pero no soy completista ok lisura favorita la cuncha su abuela de juerga o de chill de juerga comida favorita ceviche que rico me antojo carajo verano o invierno invierno siempre si pudieras hablar con un famoso vivo o muerto ¿quién? George Carlin ¿quién es él? es un comediante pero de escuela 60, 70 a su madre este tienes que vivir en una isla desierta toda tu vida ¿qué te llevas? tu Wolverine mi Wolverine para jugar ¿qué me llevo? no sé ¿qué me llevo? una cajetilla de puchos ¿conocen los Pokémon iniciales? Charmander vuelve a hacer Squirtle ¿a cuál eliges? no se puede Pikachu Charmander como la hueva le quemó su sabio y la esa tortuga ok chévere y ahora ¿hacemos la de Juan? ¿la de Kakash? ¿sí? ¿está bien? plot twist este es el espirran de Kakash ¡alá! ¡séltala! en One Man Man ¿juego favorito? ¡uy! Yankepo primera consola no, consola no usaba pero consolador se lo he metido un culo de gente primer primer juego primer juego que canica que chuchecito tenía consola película favorita uy puta ¿y dónde están las rubias? Marvel o ese ¿qué es esa hueva? ¿Wantan o sopa? Wantan ¿pecho o pierna? ah, pierna bien también culito personaje favorito misterio el original ando de Pietro Civil playa o turismo playa como la mierda cerveza o trago chela colecciona algo del Kakash víctimas ¿se puede decir víctimas? puede decirlo ¿lizura favorita? sorre chotumare ese me encanta ¿juerga o chill? ¡juerga! siempre hasta el piso comida favorita una mollijita así con su anticucho y asumisto anticucho con mollijita ¿verano o invierno? verano ¿puedes hablar con una persona famosa? ¿viva o muerta? misterio misterio para que diga como chuchizo grande agarra crema no ¿cómo que no existe? misterio nació un mango marco ¿qué chucha estás hablando? ¡tá basado hoy! ¡tá basado hoy! ¡tá basado! ¿isla desierta ¿qué te llevas? ¿qué me llevo? hasta que culito para gachar ¿pokémon inicial favorito? ¿quién será P? el escuardo porque siempre paro seco todo eso que he dicho es canon en la historia de caca sí, sí todo es canon Dios mío me duele la cabeza es que me he aguantado tanto la risa que mi cabeza va a explotar bueno puta, perdón oye Juan muchas gracias por el tiempo para conversar con nosotros gracias estamos a mandar la lista de juegos de terror por favor la necesito este puede ser el capítulo más cancelable en la historia de nuestro podcast pero también de lo más divertido no pasa nada me reí un montón súbelo nomás este sí vamos a tener que ponerle este lisuras se tiene que marcar no es para niños lisuras enviar revisión y nada entonces redes que estás haciendo que vas a hacer ahorita todo agosto estoy tranqui ya tengo que parar pero me van a mandar a lo de la FMS y a lo de supremacía en sí así que busquen mis redes sociales ¿qué? ¿puedes decir eso? sí ¿lo han anunciado ya? ah no yo no voy a participar yo voy a estar ah ya pero tú crees que va a estar batallando ¿qué crees que va a estar batallando? ni cagando que voy a batallar pero escúchame yo lo veo totalmente totalmente yo pago entrada si Rastacuando la he hecho claro pero eso es otro arte nunca he entrenado esa mierda escúchame Rastacuando Franco ya estaba ahí entonces próximamente ya que se fue Jace ya que se va Argentina ya que se va hay un cupo ¿por qué no? tienes que tener tu nombre artístico MC ya está ya está Chero Juegos muchas gracias y gente no se olviden de darle like suscríbanse dejen comentarios y nos vemos el domingo ¿no? domingo cuídense chau vayan a misa listo la puta madre ay bro ay rito ay Dios escucha no me he querido reír en muchos momentos y me están yo no puedo bien porque cada vez que me reía quería este programa es N.D.G. no sponsor no te quiero de o que y 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